Buenos días, soy Daniel Geffner, diputado de Podemos en las Cortes Valencianas y portavoz en la Comisión de Sanidad. Esta semana hemos tenido en la Comisión de Justicia de Administración una ley de coordinación de policías locales, en donde nuestra compañera Cristina Cabedo ha aportado enmiendas que han sido aprobadas y que mejoran el proyecto. Por otra parte, el conseller Soler presentó en las Cortes los presupuestos o el proyecto de presupuesto de 2018, y que ahora todos los diputados estamos trabajando en eso. Desde Podemos hemos luchado por que sea un presupuesto de cambio, que se note la vertiente social, que produzca un cambio real en la vida de la gente y más que nada en los sectores más vulnerables. En ese sentido, desde Podemos se han presentado propuestas para combatir el problema de falta de viviendas sociales, impulsando un plan de viviendas sobre la tasa de turismo y el sistema de recogida de envases para mejorar la sostenibilidad del medio ambiente y un nuevo modelo productivo con la tasa turística. En educación hemos presionado para que se eliminen los barracones y dar respuesta a este problema. En el tema de sanidad, concretamente, está el tema de progresa farmacológica, que conseguimos que mejorara de la oferta inicial y se añadirían colectivos en donde no tuvieran que pagar por su medicación. En ese sentido, los colectivos actualmente, que a partir del año 2018 se beneficiarían de esto, son las familias uniparentales o unimariamentales, los parados recibiendo el subsidio que lo agotaran y el colectivo de trabajadores pobres. Pensamos que eso va a ser medidas que fomenten la equidad en la prestación farmacéutica, en los medicamentos, y que nadie tenga que abandonar las medicinas por no tener ingresos suficientes. También esta semana ha habido una reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo del Botánico en nuestra sede, en donde desde Podemos seguimos presionando para que los acuerdos del botánico se lleven a la práctica. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.